En dos años de excavaciones en los terrenos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se han encontrado 540 vestigios humanos y de animales que por su número son considerados la colección de restos fósiles más importantes de América Latina, de acuerdo con especialistas del INAH. En la periferia de lo que era Teotihuacán se han contabilizado 600 mamuts, caballos, camellos, tígeres, dientes de sable y más de 50.000 huesos. Antes de que se lanzara la convocatoria para el proceso de renovación de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el grupo afín a Carlos Romero Deschamps empezó a operar para imponer como candidato único a Ricardo Aldana, brazo derecho del exlíder petrolero. En videos, documentos y testimonios de aspirantes y petroleros disidentes se denuncia que hay presión y amenazas de las cúpulas de grupos sindicales para votar por Aldana, por lo que exigen piso parejo y que se respete los acuerdos para llevar a cabo una elección limpia. 2001 fulminó las maldiciones. Este año será recordado porque el Cruz Azul rompió una racha de 23 años sin títulos, de liga, y el Atlas acabó con una de siete décadas.